Acompáñenme en un recorrido desde el Acrópolis de Atenas hasta el pie de la colina del Acrópolis. ¡Vamos! Ya nos están mandando a salir de aquí, son las 7 de la tarde y ya está la hora límite para permanecer aquí. Les cuento que estos, los edificios antiguos que vieron aquí en la más antigua de las antigüedades, fueron destruidos por el imperio persa de Jerjes I y luego Pericles en la época de la democracia griega mandó reconstruir todo esto e hizo el Partenón, el templo de Akeaniquei y otro tipo de cosas que hay aquí, que ahora están en ruinas. Este Partenón lo pusieron, lo destruyeron los venecianos en un bombardeo desde el puerto del Pireo, que está allá al fondo, que los otomanos en la época tenían un polvorín que estaba puesto al lado y el mortero pegó en el polvorín, lo hizo saltar y destruyó el Partenón. Y lo tenemos en reparación hasta hoy en día. Sigamos. Están en tensión. Seguimos. Los m specialtyudios diseñados. Lo vị de Akeaniquei. Todos estánitas que están ahí se pueden하аются. Los mato장을izan. Se apretamos a la flora en band gates deentadura. Los matoizas espacias que estén en flor. Hoy es el 24 de junio y estamos en uno de los días más largos del verano y la mejor hora para grabar esto es la hora del trepúsculo que tiene esta vista desde el oeste hacia el este el polvorín del que les hablaba estaba situado más o menos en esta parte entonces el mortero cae hace explosión y daña el partenón atenas es una de las ciudades las tres ya la llamo yo bases madre de la civilización occidental junto con jerusalén y roma porque aquí nació la democracia la filosofía y una pila de cosas que conocemos atenas lleva habitada constantemente por más de tres mil años la ciudad fue abandonada durante el imperio otomano perdió importancia y luego con la derrota del imperio otomano pues atenas vuelve y recobre importancia el imperio romano también pasó por aquí y la olvidó el imperio bizantino también la olvidó pero atenas volvió y recobró su importancia y hoy en día pues en la capital de grecia y las ciudades más importantes de este país ahora entiendo por qué paris se enamoró de helena y causó la guerra de troya no tenía motivos más que suficientes las estrellas son las que entienden son los bajos son los bajos dicen son los bajos son los bajos Gracias por ver el video. Estas ruinas han tenido que ser protegidas de esto porque aquí vienen millones de turistas y entonces con esto se evita que el turista se meta y bloque todo esto. Un poco para proteger las ruinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Bueno, aquí hemos llegado a un punto intermedio de la descenso de la Acrópolis y ya los voy a dejar aquí porque el sol está cayendo y la cámara se me está agotando.